Buenas tardes, muchísimas gracias al doctor José Ramón García por esta muy amable invitación para conversarle en unos minutos sobre los posgrados universitarios de dermatologías dependientes de la Universidad Central de Venezuela en los 300 aniversarios de la Universidad Central de Venezuela. Antes que nada, quiero comentarle este extraordinario libro recién publicado por el doctor Jaime Piquero y Francisco Cardel Vega, donde se habla de la historia de la dermatología en Venezuela. Realmente de ahí sacamos mucha de la información en un capítulo que escribimos el doctor William Ortiz y mi persona. La dermatología en Venezuela empieza en el Hospital Vargas. Es el primer servicio de dermatología en ese hospital inaugurado en la presidencia del doctor Anduesa Palacios en 1891. En 1903, Manuel Pérez Díaz, que venía del Hospital San Luis de París, funda el primer servicio de dermatología en Venezuela. Posteriormente, el doctor Pablo Guerra se convierte en jefe de la cátedra de clínica dermatológica de la Facultad de Medicina de Caracas y junto con el doctor José Sánchez Coviza, español que viene huyendo de la guerra civil, y nuestro querido Martín Vega, fundador de la Sociedad Venezolana de Dermatología, empiezan cursos de educación dermatológica y dermatología y venerología, junto con otros prohombres como Carlos Alarcón, Jacinto Convitt, Juan Di Prisco, entre otros. Esta es una foto donde aparece el doctor Convitt con el doctor Martín Vega. Así, en el año 1957, una vez fundado el Hospital Universitario de Caracas, se traslada la Facultad de Medicina del Hospital Vargas a este nuevo moderno Hospital Universitario de Caracas. Y en 1958, la cátedra de dermatología se funda dependiente de la Escuela de Medicina Luis Razzetti. En el año 58, se crea la Escuela de Medicina José María Vargas en el Hospital Vargas de Caracas. En 1964, empiezan los primeros posgrados de dermatología, y esa planificación y ese pensum uniforme entre el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital Vargas, estuvo a cargo por el lado de la Escuela Vargas, por el doctor Jacinto Convitt y Francisco Querdel Vega, y por la Escuela Razzetti, por el doctor Carlos Julio Alarcón y Juan Di Prisco. En 1958, se crea la Escuela de Medicina José María Vargas, en, por supuesto, en el Hospital Vargas de Caracas. Y Jacinto Convitt, Francisco Querdel Vega y José Manuel Soto, hacen un servicio de dermatología adscrito al Servicio de Medicina Interna. En el año 65, se funda el Centro de Investigaciones Dermatológicas, y en el 67, la Cátedra de Dermatología de la Escuela Vargas. En el Hospital Universitario de Caracas, los jefes de cátedra y servicio han sido sucesivamente Alarcón, Di Prisco, Reyes, Sardi, Calevota, Rodríguez, Camejo, Torres, González, Lanzante, Ruiz, Ferreiro, y actualmente Ana María Sáenz. El Instituto Autónomo e Instituto de Biomedicina Jacinto Convitt se crea bajo un esfuerzo y una tenacidad por el doctor Jacinto Convitt, Francisco Querdel Vega, en el año 71, y se le cambia el nombre en el año 84 al Instituto de Biomedicina, y luego, en el 2014, Servicio Autónomo de Biomedicina Jacinto Convitt. Ahí funciona el Centro Internacional de Enfermedades Tropicales, y en sus buenos momentos tuvimos 21 laboratorios de investigación, tres posgrados dependientes de la Universidad Central, Dermatología, Dermopatología y Microbiología, y ahí tienen una foto del año 71, donde el doctor Rafael Caldera, junto con doña Alicia, están fundando el Instituto. Los directores de posgrado del Instituto de Biomedicina han sido el doctor Jacinto Convitt, el doctor Soto, mi querido doctor Rondón Lugo, y actualmente mi persona, y la Jefatura de Servicio ha recaído en el doctor Convitt, Soto, Rondón, el doctor Jaime Piquero, y la doctora Margarita Oliver, actualmente. Como dato curioso, desde el inicio del posgrado de Dermatología del Hospital Vargas, 64 al 2020, han egresado 201 dermatólogos del Instituto, de los cuales, para ese momento, el 70% son mujeres. Si reducimos este lapsus a los últimos 20 años, han egresado 83 dermatólogos, de los cuales 88% son mujeres, o sea que cada vez tenemos más mujeres dermatólogas. Los posgrados universitarios de la Universidad Central de Venezuela, ya dijimos que se inician los cursos de posgrados en el año 64, en la Escuela Luis Razzetti, el primer coordinador fue el doctor Gómez Carrasquero, en la Escuela Vargas el primer coordinador fue el doctor Soto, tenían una duración inicial de dos años, y luego desde el 1972 se extienden a tres años. El grado con que salían, egresaban del posgrado era, hasta el año 71, egresado del posgrado, del 72 al 85, Magister Sientarum, desde el 83, especialistas en dermatología y sifilografía. Por otro lado, el Hospital Mitilitar Carlos Arbelo empieza en el año 86 con un servicio de dermatología, con actividades, con residencias asistenciales en dermatología, y es para el año 87 que se funda el posgrado de dermatología en el Hospital Militar, fundado por el doctor Francisco Escanone, luego dirigido por Luis Alberto Bellutini y Hugo Naranjo, y el director actual es el doctor Miguel López. La cátedra y el servicio de dermatología en el Hospital Militar, ha estado a cargo del doctor Hugo Naranjo, la doctora Cortés, de la Cabada, Ferreira, Pacheco y Miquil Arena. Desde 2014 tiene un jefe de servicio, aparte del director de posgrado, jefe de servicio, Morante, Franco actualmente, y director de posgrado, Miguel López. Hay una cantidad de amenazas a esta dermatología académica, que es importante mencionarlos en este foro. La situación país, el financiamiento institucional, que es un problema, las residencias asistenciales programadas, conducentes a certificado de especialistas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y la lamentable diáspora. Esta situación país, ese financiamiento institucional, no nos queda otra de tener proyectos atractivos para el Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque a ellos les interesa número de pacientes, y a nosotros nos interesa más calidad, igualmente número de pacientes. Los proyectos internacionales son muy importantes en nuestras instituciones, y el autofinanciamiento, que debemos ver algunas maneras de cómo se instaura eso. Esas residencias asistenciales programadas, tenemos que tener una actitud firme de nuestras sociedades científicas, especialmente la sociedad venezolana de dermatología, tiene una actitud con los posgrados asistenciales que no cumplan mínimas condiciones. Y en relación a la diáspora, tenemos no solamente una diáspora externa, porque exportamos especialistas sin gastos para el país receptor, pero peor, tenemos una diáspora interna. Hay cada vez menos personal en docencia, más migración en dermatología hacia medicina estética, que es más rentable y produce dólares, y hay una disminución de los residentes para el ingreso o permanencia. Quiero terminar con esta reflexión final en relación a la cohorte para que va a empezar su posgrado en el 2022. A diferencia de otros años, hemos ido aumentando el número de concursantes. Concursaron 36 médicos venezolanos para 10 plazas de dermatologías dependientes del posgrado de la Universidad Central de Venezuela, para las tres sedes, que son Biomedicina, Hospital Universitario de Caracas, y Hospital Militar Carlos Arbil. Este posgrado tiene actualmente una duración de tres años, y generalmente se abre concurso para uno a tres médicos extranjeros. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.